Un accidente entre dos camionetas, ambas granchero, que se registró hace unos momentos en la calle Solidaridad y Margarito Sández Villarino en la colonia Itzacatal, provocando el derribe del cerco de una vivienda. Lo anterior ocurrió luego de que los vehículos no respetaran el alto, de acuerdo a primeros datos de la Policía Municipal. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Será la Policía Municipal quien deslinde responsabilidades. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. La Policía Municipal